Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A mí me interesa, ya hemos visto escribir, leer, imprimir datos, leer datos de fuera, asignar. Si entonces lo hemos visto, el según no lo hemos visto. El mientras y el para es lo mismo, repetir no lo voy a ver y la función. Me falta el según, ¿vale? Ahora, las notas que tenéis, ¿cómo son? Las notas son números, ¿no? Antiguamente no era así, antiguamente era de 0 a 4 era suspense, 5 era suficiente, 6 era bien, 7, 8 eran notables y 9 y 10 eran sobresalientes, ¿vale? Podía poner las notas como antiguamente, salvo un año que alguien se dio un golpe en la cabeza y solo había dos notas. PA, que era progresa adecuadamente y NM, que él necesita mejorar para evitar el trauma del niño. Pobrecito que no ha estudiado nada, ha sacado un 0 y no se da cuenta al niño, no le diga que es tonto, no se lo diga, no, no le estoy diciendo que es tonto, le estoy poniendo un 1 porque es lo que ha hecho, le estoy poniendo un 0 porque es lo que ha hecho. Nada más, el trauma se lo inventa usted y el psicólogo porque gana dinero con eso, no hay ningún trauma, señora. Tranquilícese y póngase a estudiar. Vale, según, 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 variable, escribí, dime tu nota, leer, nota, que no me voy a poner la variable, vale, ahora, según la variable, aquí tiene que ser numérico, en Python ya veremos que no, según la nota, si es 0, yo saqué un 0 una vez, ahora os lo cuento, ¿os lo he contado? ¿No os lo he contado? Ahora os lo cuento. Escribí insuficiente. Si es 5, no me voy a decir, si es decimal, no había decimal. Se redondea un 4,5, un 4,5 y un 5. ¿O así? Si es un 6. Bien. Uy. Bien, bien. Uy, de otro modo, ¿no? De otro modo todavía no. Si es 7 u 8. Y es 10, 9 o 10. Yo no sabía que el día era matrícula hasta hace muy poco. Entonces yo nunca sacaba, bueno, es que en el colegio no había matrícula. De otro modo, ¿qué ha pasado? Si es otro número, ¿qué tiene que decir? Está equivocado. La nota ha de estar entre 0 y 10. O no, mejor, ¿debe ser un número entero? Venga, lo voy a probar para todos los casos. Si tengo un 2, insuficiente. Si tengo un 5, suficiente. Si tengo un 6, bien. Si tengo un 7, o un 8, notable. Si tengo un 10, pobre saliente. Este sí. Uy, no me cabe. No creo que tenga que hacer, mostraros esto para que sepa que lo tengo que poner, ¿no? De otro modo, pues nada. Imaginaros hacer esto con un if. A ver, hace, sí. No sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Luego dentro otro. Si no esto, si esto, otra cosa. Si no, otra cosa. Si no. Uy, qué dolor de cabeza, me da. Qué pensarlo nada más. No sé qué. No sé qué. ¡Gracias!